Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y hoy les traigo qué fue de la vida de Alberto Román. Un futbolista paraguayo que llegó a River y fue parte quizás de uno de los momentos más sombríos de la historia del club y que a partir de allí realmente nunca jamás pudo volver a repontar su carrera. Así que espero que les guste mucho, que me sigan en las redes sociales y arrancamos. Antes de comenzar a repasar la vida de Alberto Román, lo que les recomiendo siempre es que se descargue un buen fútbol, sponsor oficial del canal, la cual además renovó su imagen y quedó muy pero muy copada. Es una de las mejores apps de fútbol del mercado, por lo cual les recomiendo, tienen el link abajo en la descripción, la pueden descargar gratuitamente tanto para ellos como para Android. Así que como saben, sponsor del canal OneFootball, descarguenla. Adalberto Román Benítez. Llevaría al equipo los cuartos de final y en la cual marcaría tres goles en esa edición de la Copa Libertadores del año 2010. Sus buenos rendimientos en el fútbol paraguayo no pasarían desapercibido, ni para la selección guaraní, que en ese momento era dirigido por Gerardo Martino y que lo convocó por primera vez en el año 2009 en un amistoso frente a Chile. En total Adalberto jugaría tres partidos con la camiseta de Paraguay y además tampoco pasó desapercibido para el presidente River en ese momento, en el año 2010, que Daniel Pasarela, que decidió personalmente viajar a Paraguay para poder cerrar la negociación, que terminó haciendo que River ponga 3.600.000 dólares por el pase de Adalberto Román. Una vez concretada su llegada, River hizo su debut el 29 de agosto por la fecha número 4 del torneo de apertura del año 2010 frente a Argentinos Juniors, teniendo una buena actuación. En ese mismo campeonato jugaría un total de 12 partidos, en los cuales anotaría goles en el empate frente a Banfield, en la fecha número 16 el gol de la victoria frente a Olimpo y en el cierre del campeonato en la fecha 19 también volvería a convertir en el 4-1 frente a Lanús. El campeonato que seguía era muy importante en la historia de River, como todos sabemos, porque era una situación sin precedentes. River se jugaba mantener la categoría. En ese campeonato, Adalberto jugaría 18 partidos con una buena actuación, pero lamentablemente, por el último partido en el cual River termina perdiendo ese partido y además se dieron otros resultados, se terminó condenando al equipo millonario a jugar la promoción por primera vez en su historia. Sin ningún tipo de duda, el partido que jugó de esa promoción en Córdoba frente a Belgrano sería la sentencia en la carrera de Adalberto Román. Cometió un error infantil, una mano en el área que en pocos se pueden explicar, lo cual terminó siendo penal a favor de Belgrano y redondearía el resultado para que termine ganando 2-0 y ponga en una situación muy complicada a River. El partido de vuelta no lo jugó porque estaba suspendido, yo creo que igualmente no lo hubiese jugado, teniendo en cuenta que inclusive lo increparon en el medio del partido con Belgrano cuando entraron hinchas. Finalmente River perdió la categoría y sorpresivamente, quizás para muchos, Adalberto Román se quedó en el plantel que iba a afrontar la B Nacional de la mano de Matías Almeida. Prácticamente no tuvo lugar para jugar en ningún momento, estuvo 5 meses parados como se dice en el fútbol y en un partido en particular, el 13 de noviembre del 2011 frente a Atlético Tucumán, Matías Almeida le quiso dar la confianza de hacerlo jugar y tuvo una terrible actuación en la cual inclusive fue partícipe de alguno de los goles por los cuales Atlético Tucumán terminaría ganando 2-0 ese partido y en el entretiempo lo terminaron sacando por Alexis Ferrero y ese fue el último partido que Adalberto jugó con la camiseta de River. Terminado ese semestre con River que el equipo terminó ascendiendo, como obviamente no iba a ser tenido en cuenta, fue serido a préstamo a Palmeiras a cambio de 200.000 dólares y una opción de compra de 3.500.000 dólares en la cual obviamente River esperaba que tenga un buen rendimiento y quizás recuperara algo de la inversión que había hecho. Cosa que no pasó, Adalberto en Palmeiras solamente jugó 9 partidos, marcó un gol, fue campeón de la Copa Brasil, bien, bien por Adalberto, aunque sin embargo también fue partícipe del segundo descenso de la historia de Palmeiras. Era el segundo descenso en el cual Adalberto Román participaba de forma consecutiva en Gigantes de Sudamérica. Además tuvo tanta mala suerte que en el partido definitorio frente a Flamengo un tiro de Valdez Club se terminó desviando en él y ese fue el gol que finalmente condenaría a Palmeiras a descender y perder la categoría. Una vez terminado esto tuvo que volver a River donde obviamente nuevamente no fue tenido en cuenta y se tuvo que buscar un nuevo destino. Al terminar el préstamo con Palmeiras volvió a River, en un momento el técnico de ese momento que era Ramón Díaz dijo que lo iba a tener en cuenta, tuvo un buen amistoso frente a Boca, aunque sin embargo después solamente jugaría 3 partidos y se terminaría yendo como les contaba antes. Volvió a Libertad el club de sus amores, el club en el cual había sabido crecer y trató de rearmar un poco su carrera, jugó 5 años allí, 99 partidos marcando un gol, ganaría 4 títulos más, en total ha ganado 8 con esa camiseta. Nuevo en el año 2018 se fue a Cerro Porteño donde solamente jugó 2 partidos en ese equipo y se terminó yendo ante la falta de minutos. Y lo último que se sabe dado Alberto es que estuvo jugando en Esportivo San Lorenzo, un equipo obviamente de menor envergadura de la primera división paraguaya, pero que el 1 de enero del año 2020 le comunicaron que no lo iban a tener más en cuenta y a partir de allí, hoy en día con 33 años ya no tiene un equipo en el cual jugar, aunque no está retirado todavía. Espero que les haya gustado la idea del video, que por favor si les gustaría que sigamos haciendo esto de no solamente repasar equipos, sino repasar quizás carreras puntuales de jugadores, que en un equipo quizás puedo repasar en un minuto, en un video en particular puedo tener 5 o 6 minutos explayándome más, como el caso de la de Alberto Román, que me pongan en los comentarios que otro jugador les gustaría que repasemos del fútbol argentino y que lleguemos a 2.500 me gusta. Gracias a todos por estar suscritos al canal, los que no lo estén los invito a que lo hagan, síganme en las redes sociales y nos vemos mañana en otro video. Gracias. 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 Gracias.